Pensé que eras mi padre. Cuando he regresado. Avísame si vuelves, Rashida. ¿Tanto temor te produce tu padre? Cuando le vine al mercado no me impresionó mucho, la verdad. Mi padre es el alfaquí de la ciudad. Es el líder espiritual de los musulmanes en la ciudad. Nada sucede en Toledo sin que él lo sepa. Te aseguro que no me da ningún miedo. Lo tendría si le conocieses. Veo que te gustan las plantas. El ejemplar que estaba estudiando en la escuela era de botánica. Ahora, gracias a tu intervención, supongo que tendré que seguir estudiando yo sola. ¿Te refieres a este? ¿Ahora eres también un ladrón? Si quieres que lo devuelva, lo haré. Aunque se suponga que tú no puedas verlo nunca más. ¿Quieres que lo devuelva? Sabes, hay un modo de que puedas consultar este libro y los demás en la escuela. ¿Cómo? No te creo. ¿Cómo ibas a conseguir ese permiso? Te aseguro que tengo acceso al infante. ¿Tú? Sí. ¿Por qué te resulta tan difícil de creer? No sé ni por dónde empezar. Te ofrezco un salvoconducto que te permita entrar a la escuela y eso es todo lo que tienes que decirme. La verdad es que me he esperado un poquito más de agradecimiento. ¿Y por qué ibas a ser tan generoso conmigo? Para compensarte todo lo que has hecho por mí. Claro que a cambio tendrías que hacer algo más. ¿Qué? ¿Qué estarías dispuesta a hacer a cambio de entrar a la escuela? ¿Qué te parecería si te pidiese, por ejemplo, un beso? Te diría que estás loco. Me temo que va a ser algo que te cueste más esfuerzo. Necesito que me des clases. Tengo que reconocer que tu sentido del humor es muy desconcertante. Necesito ayuda con latín, algo de historia. Solo serán unos pocos días. ¿Qué dices? Fátima, vuestro padre ha regresado rápido. Intentaré retener la cocina. ¿Te das cuenta de lo que sucedería si alguien nos viese juntos? Tenemos que intentar que eso no ocurra. Está bien, y ahora vete. Cuando consigas el permiso empezaremos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!